Lo más reciente del churismo Y creo que me matarán En mi pueblo al saber Que yo me enamoré De unos ojos de acá Tan lejano del mar Y del amanecer Tan distante del ser Que yo he sabido ser He venido hasta acá Solo para salir Te quiero ver feliz Yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá Que uno debe querer No soy novio de un mes Tú eras y me crees Tú eras y me crees Tú eras y me crees Que todavía es mi traga Todavía, todavía la amo La verdad es que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Que todavía es mi traga Todavía, todavía la amo La verdad es que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Que tú eres tema superado Ya tú eres pasado Tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado Que te habías pensado Que ya está viejito Tragado 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 ¡Vamos! Ni el negro Mendoza ni José Hacen caso Era con la otra No hacen caso No hacen caso Todo el mundo arriba, 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 arriba Y no es nada que El hombre que trabaja y bebe De Lobos a la Vida Aunque aquel que mande se lo dejo Al papá De los sonidos en Colombia ¡Opán Enrique Álvarez! ¡Opán Enrique Álvarez! ¡Pum! ¡Pum! ¡Opán Enrique Álvarez! 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 Música Que tú eres tema superado, ya tú eres pasado, tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado, que te habías pensado, que ya está viejito tragado de ti ¡No, señor!